El Ferris Ground de Montgomery en el estado de Maryland abrió las puertas para darle la bienvenida a la comunidad salvadoreña, una de las más grandes en el condado y la segunda en todo el área metropolitana, que se reunieron en la novena edición del Festival Salvadoreñísimo para disfrutar de la buena música y celebrar el 193 aniversario de Independencia. Estamos partiendo con todos nuestros hermanos salvadoreños y bueno de otros países también y escuchando las buenas orquestas de nuestro país. ¡Qué maravilla aquí en el Festival Salvadoreño! ¡Hola! ¿Qué te ha parecido? Un éxito total, la verdad que algo lindo como siempre los salvadoreños apoyando a los nuestros, claro que sí. ¿Vuestemala unida? Claro que sí, hombre, un saludo cordial para toda la gente, hombre, la estamos pasando pero chévere. Es como en casa, me siento como en casa, yo disfruto mucho la compañía de los salvadoreños, quiero mucho El Salvador y me queda muy bien el azul. Contentísima aquí pasando con toda la gente que queremos muchísimo de El Salvador. Riquísimo, así como la comida de aquí del festival que siempre se caracteriza por ser la mejor comida salvadoreña, como si estuviera en el carnaval de San Miguel. Gozándola aquí con el pueblo salvadoreño en realidad, este ambiente no solo, simplemente se vive con la gente centroamericana, la gente salvadoreña y es lindo ver tanta gente de El Salvador representando y pasando un tiempo sano y gozándolo como siempre. Ok, muchísimas gracias, así a mi gente, bachata VIP te saluda, gracias por el chance de siempre que estamos con todo este público enorme. Saludos a mi gente salvadoreña, ya tú sabes VIP. El salvadoreñísimo tiene nueve años promoviendo a los artistas salvadoreños, en esta ocasión se hicieron presente Marito Rivera, la Orquesta San Vicente, los personajes La Tenchi y El Cipitillo. Y la belleza de la mujer salvadoreña fue representada por la popular presentadora de televisión, Luciana Sandoval, que estuvo a cargo de la conducción del programa. Yo puedo calificarlo de un éxito total, creo que se han llenado las expectativas, por supuesto en público, en artista, yo me siento orgulloso y contentísimo de ser parte por mucho tiempo de lo que es el salvadoreñísimo. Ya el público ya espera la presencia de Marito Rivera y eso me llena de mucha satisfacción y más satisfacción todavía más cuando el hecho de que las personas siempre cantan mi música, no gritan, están siempre con nosotros, pasa el tiempo y como que todavía sigue más el acercamiento del público con nosotros. Bueno, la verdad que, como siempre, un recibimiento caluroso, con mucho amor y esa gente linda que siempre está con nosotros, pues siempre lo sentimos, ese impacto de esa gente que nos ama tanto y aquí estamos felices de estar compartiendo la buena música con ellos. Bueno, ahorita tenemos promocionando el Museco Tropical Número 12, que es lo más reciente que tenemos y siempre la música que la gente pide, la gente que está disfrutando de la música de antes, que nosotros le llamamos cariñosamente música viejita, que es la que le encanta a la gente. Pero sí tenemos ese disco nuevo que tenemos, el Mosaico Tropical Número 12. La novena edición del salvadoreñísimo se desarrolló en plena tranquilidad y bajo un maravilloso cielo azul, pronosticado con un 80% de lluvia, pero cuando los salvadoreños se unen, hasta Dios está de acuerdo. La verdad que estoy muy contento de lo que pasó el día de hoy, la gente nos ha apoyado en gran manera, hemos hecho un stage, un sonido con pantalla digital de otro nivel que realmente la comunidad se merece y estoy muy contento por eso. La gracia de Dios, porque ayer estaba lloviendo muy feo, todo el mundo me llamaba, Freddy, ¿qué pasó? ¿qué va a pasar? Y digo, mira, yo tengo fe en Dios que la cosa va a cambiar y tú ves el día que hizo hoy, un día perfecto para la comunidad y eso me hace ver que Dios está con nosotros y gracias a Dios por todo. El festival cerró con broche de oro con la presentación del bachatero dominicano Héctor Acosta, el Torito, quien saltó al escenario con la camiseta de la Selecta. Más de un cuarto de millón costó el montaje del festival que recibió alrededor de 15 a 20 mil salvadoreños. Desde el Montgomery County les informó Gerardo Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!